Bueno y nos seguimos comunicando, sigue tomando imágenes de los edificios iluminados aquí en el centro de la ciudad de Córdoba, un hermoso espectáculo nocturno. Esta es la plaza San Martín, corazón del centro turístico de la capital de Córdoba. Aquí tenemos imágenes del cabildo iluminado y de la catedral. Gracias por ver el video.